Ya, 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 Automi Radical, el festival de verano, estamos activos, Tanganga Sound, ¿qué es lo que pasa? Samarian Flay, boj, no, nada. ¡Santa Manda, mano arriba! ¡Santa Manda! ¡Santa Manda! ¡Arriba, mano arriba! ¡Que se sienta! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Santa Manda! ¡One, two, three! ¡Let's go! ¡Sube! ¡Yo quiero las cómicas! ¡Muy fuerte, este! ¡Sube, sube! ¡Yo quiero las cómicas! ¡Manda arriba, arriba, arriba! ¡Let's go! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahora, baby! ¡Yo marquillo! ¡La joven de la oscuridad, Pedro! ¡Hey, mi gente! ¡Estoy de Samaria Flaybord! ¡Manariza en la casa! ¡Tengan a Sound! ¡Que se sientan los juzgados! ¡Let's go! ¡Woo! ¡Me lo dijo! ¡Firma! ¡Sí! ¡Vamos a ver, mi gente! ¡Manariza en la casa! ¡Tengan a Sound! ¡Méven a ver, you got it! ¡Woo! ¡Ladies! ¡Ya! ¡Vamos a ver, Interestingly! ¡No se sientan, Sathamarda! ¡Vamos a S 피부! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Qué qダ cera de la perreáa! ¡La ria, me lo moigto! ¡Esta noche la perreáa! ¡En Al Río sube! ¡Vamos a Manda! ¡Oye! ¡Ven a hablar! ¡Esta noche va a cantar loco! ¡Oye! ¡Oye! ¡Santa Marta! ¡Un fuerte aplauso para ti! ¡Que me rompe! ¡Dice que me conecté! Enseguida sales tú Comentario gira con un mensajito a mí Si puse que no eres tú Loquita de que salga por YouTube Escute el check y check y bailando en el Con perro pa' decir verdad A la hora de la locación Me sale diciendo que le sale otra cuestión Dice que me quiere ver Que jamás la castigo Porque no tiene que gritar Hermanita que juzga yo ni el culo de samba Puro Paco Es puro Paco, puro Paco, puro Paco Mejor de poco pero siempre es puro Paco Es puro Paco, puro Paco, puro Paco Está loquita pero siempre es puro Paco ¡Santa Marta! ¡Tot allimos de arriba! Es hijo Miguel Todos mis radicales Sacan la show ¡Suscríbete al canal!